Música Le cantaré este corrido Con luto en el corazón Como hay hombres decididos Que demuestran su valor Se mueran su propia vida Y nunca entienden razón Eugenio Peña Rendón Le apodaban el arete Lo conoció mucha gente Por ser famoso jefe Causó tristeza y dolor De la fecha de su muerte Su fama se la ganó Por los coros que él montaba Cuanta gente lo apreció Cuando en los ruedos andaba Porque él siempre demostró Que a él valor le sobraba Música Plaza de toros la aurora Hasta en la radio se oía Cuando él iba a kinetear Dispuesto a jugar su vida Sobre cualquier animal Domingo 6 de septiembre Domingo 6 de septiembre Año del 87 Él se salió de su casa Muy feliz y muy sonriente Lo despidió su familia Muy mágico que para siempre Así murió un gran guinete Muy famoso y decidido Él se murió en su deporte Así lo quiso el destino Lo vamos a recordar Cantándole su corrido Producciones y turbide